¡Gracias por ver el video! Buenas, ¿cómo andan? ¿Se escucha? Sí. Bueno, bienvenidos a Explorando la Superficie de la Teca oculta de los routers OEM. Hoy les voy a contar una vulnerabilidad que encontramos con el equipo de Faraday en el SDK de Realtek para un sistema operativo que se llama ECOS, que ocurre en routers y en access points. Y esta vulnerabilidad afecta a muchos dispositivos de distintas marcas. Vamos a empezar hablando un poco de cómo elegimos el target inicial para este research, cómo hicimos el primer reconocimiento del dispositivo. Voy a hablar un poquito del funcionamiento de este sistema que tiene ciertas particularidades, el ECOS. Después les voy a contar cómo analizamos el firmware y cómo encontramos la vulnerabilidad en la que se centra esta charla. Luego vamos a discutir un poco estrategias de explotación y posexplotación en este tipo de dispositivos que tienen algunas particularidades. Finalmente les voy a contar cómo automatizamos el análisis de firmware para detectar la presencia de la vulnerabilidad en otros dispositivos de otras marcas. Y voy a cerrar con algunos takeaways. Pero primero una pequeña presentación. Yo soy parte del equipo de Security Research de Faraday, junto con Javier Ainaga, Emilio Couto, Octavio Galland. Bueno, todas estas personas aportaron al research que voy a presentar hoy. Pero Octavio y yo, los dos Octavios, fuimos los principales investigadores de este proyecto. Somos estudiantes de ciencia de la computación en la Universidad de Buenos Aires, de acá en Argentina. Yo además soy biólogo, pero bueno, es una historia un poquito larga. Si a alguien le interesa, después podemos charlar. Y nos gusta mucho jugar CTFs con nuestro equipo Fernet Injection, que debe haber algunos por acá. Y nos centramos más o menos, o bastante, en ingeniería reversa y explotación de binarios. Y lo interesante es que cuando empezamos este proyecto, ninguno de los dos había hecho nada de hardware hacking. Entonces, nuestra motivación para elegir un dispositivo de estilo IoT era justamente esta reputación que tienen de ser inseguros. Nos parecía que era una buena oportunidad para poner a prueba estos skills que nosotros ya teníamos un poco desarrollados en ingeniería inversa y explotación. Entonces, hablemos un poco de cómo elegimos el target inicial. Para nosotros era evidente que había que elegir un router. ¿Por qué? Porque si uno toma control de un router, gana acceso a una red local. Y en el momento de empezar este trabajo, era la pandemia, y veíamos que también podía ser una oportunidad para pivotear en una red empresarial. Además, decidimos elegir un target popular para maximizar el impacto de las cosas que fuéramos a encontrar. Y elegimos también un router relativamente barato, porque pensábamos que para una marca, cuando diseñaba un router barato, la seguridad no es una prioridad. Y entonces, teniendo todo eso en cuenta, lo que hicimos fue buscar el router más vendido en un e-commerce muy popular acá en Argentina. Y nos decidimos por este router, el Next Nebula 300 Plus, que en ese momento era el más vendido, con casi 40.000 ventas. Y bueno, como ven, tiene muy buenos reviews de los usuarios. Es un router bastante básico, de 300 Mbps, pero aparentemente cumplidor. Está basado en un SOC de Realtek, que es el RTL8196E. Ese SOC tiene un procesador MIPS de 32 bits, pero que también es capaz de correr código de 16 bits para reducir el tamaño de los programas. Y en este dispositivo funciona en Big Endian. Bueno, entonces, una vez que elegimos el target, empezamos con la primera etapa de reconocimiento. Hicimos lo que hace todo el mundo. Fuimos a la página del fabricante, nos bajamos el firmware, y le corrimos BIMWalk. Pero este no era el clásico router que tiene Linux y un sistema de archivos, sino que ahí solo había un bootloader y un binario bastante grande comprimido. Y nosotros queríamos empezar a hacer ingeniería reversa de ese binario, pero no podíamos adivinar el loading address. Y entonces no podíamos empezar el proceso de ingeniería inversa. Entonces nos conseguimos uno de esos routers, lo abrimos y nos queríamos conectar a WART. Pero lo que vimos cuando lo abrimos es que no tenía pines de WART y tampoco tenía ningún lugar para soldarlos. Por suerte, para estos SOCs están liqueados las hojas de datos. Y entonces ahí pudimos ver que hay dos pines del SOC que están destinados a WART. En ese momento yo estaba trabajando desde mi casa y no tenía muchas herramientas de hardware hacking. Así que con lo que tenía, un corchito y unas patitas de una resistencia, más un analizador lógico que me había prestado Javi y pasta, bueno, armé este aparatito que tocaba esos pines de WART y con eso obtuvimos el primer log del router. Y eso nos sirvió un montón porque ahí pudimos ver que entre las cosas que se imprimían, se imprimía la dirección de la primera función que se ejecuta dentro de este kernel. Y eso nos sirvió porque el loading address del kernel está muy cerca de eso. Sabiendo eso, pudimos terminar de adivinar esa dirección y empezar el proceso de ingeniería inversa. Y cuando cargamos esta imagen y la empezamos a analizar, lo primero que nos llamó la atención es que era una mezcla de un montón de cosas. Entre esas cosas, un sistema operativo de tiempo real que se llama ECOS, una implementación de la Lipset, un web server llamado Gobehead y un montón de código custom del fabricante y de otros orígenes. Todo eso estaba metido en este binario enorme. Bueno, hablemos un poquito de este sistema ECOS. Es un sistema de código abierto, es un sistema de tiempo real, es compatible con POSIX, eso para nosotros estaba bueno porque nos sentíamos más cómodos con todas las llamadas. Y está diseñado para ser livianito y muy customizable. La idea es que el desarrollador cuando compila este kernel puede elegir qué módulos meter y sacar y después buildear todo eso con su código para que quede este binario que sea muy justo para la aplicación que el desarrollador necesita porque piensen que esto ocurre en sistemas embebidos que son limitados. Y parte de esa filosofía de que sea bien livianito hace que este sistema operativo tenga un solo proceso. Sin embargo, a pesar de tener un solo proceso, puede hacer concurrencia porque puede levantar muchos threads y una particularidad es que esos threads pueden acceder a todo el espacio de memoria del dispositivo. No tiene memoria virtual, no hay privilegios y cada vez que uno de estos threads crashea, el router se reinicia. Así que cualquier cosa que uno hace con el router que arruina un poco algo, el router se reinicia. Bueno, una vez que tuvimos un poco más de idea de qué había ahí adentro y qué eran estas cosas a nivel genérico, empezamos realmente a hacer ingeniería inversa y a centrarnos en un montón de las funcionalidades custom que tenía este router implementada sobre todos estos proyectos de código abierto. Lo primero que intentamos hacer es aplicar firmas de funciones para reconocer todas las funciones que había en el binario y acelerar el proceso de ingeniería inversa. Aprovechando que un montón de estas cosas eran abiertas, pero el primer problema que nos encontramos es que no había un release del vendor de todo ese código. Entonces, juntamos todos estos proyectos que pudimos y a partir de algunos strings que encontramos en el binario, reconocimos cuál era el compilador y buildíamos todos esos proyectos de la forma más similar que pudimos al router. Sin embargo, las firmas que obtuvimos no nos sirvieron. Más adelante encontramos un toolchain liqueado. Repetimos el proceso con eso. Tampoco nos sirvieron las firmas. Así que, bueno, ahí estábamos un poco derrotados. Pero para este sistema operativo hay gente que ha logrado hacer eso y ahí les dejo un link por si les interesa. Bueno, no podíamos aplicar las firmas, pero teníamos todos esos proyectos que son abiertos. Entonces, podíamos ir reverseando y mirando el código a la par y ahí nombrando todas las cosas. Y además, para estos dispositivos embebidos más o menos baratos, uno encuentra un montón de leaks del firmware en GitHub. Y eso nos sirvió un montón. Bueno, con eso empezamos a reversear las funcionalidades custom y una de las primeras que miramos es una shell. Si uno se conecta por Word a este router, obtiene una shell que no es una shell de Linux como la que uno está acostumbrado. Tiene un montón de comandos que permiten cambiar la configuración del router, setear un montón de cosas. Y eso nos ayudó un montón en el proceso de reversing también porque, claro, tirando de los nombres de estos comandos, uno empieza a entender un montón de funcionalidades. Uno de estos comandos estaba muy bueno porque nos permitía leer y escribir memoria y, nuevamente, como no hay mucho control de la memoria, uno puede leer y escribir lo que quiera. Pero, bueno, claro, uno puede escribir lo que quiera, pero si escribe en un lugar que no está mapeado o lo que sea, el router crash llega y se reinicia. Y así como puede escribir en lo que quiera, puede escribir también sobre el código. Y eso es súper útil y lo vamos a usar un montón. Bueno, otra de las cosas que observamos es que uno podía listar todos los threads que estaban corriendo en el dispositivo. Y, claro, como este sistema operativo no provee procesos o tiene un solo proceso, por así decirlo, todas las funcionalidades que tienen que correr de forma concurrente están implementadas como un thread. Pero no hay distinción entre kernel ni user, nada. O sea, que uno tiene el thread, no sé, responsable del stack de networking, como corriendo al lado, digamos, entre comillas, del servidor web, por ejemplo. Otra funcionalidad interesante es que, para coordinar todas esas cosas que el router tiene que hacer, estos threads se comunican entre sí, pasándose mensajes, que son simplemente un ID del thread y un string. Por ejemplo, acá podemos ver abajo, cuando uno mantiene el botón apretado de reset un tiempo largo, hay un thread que está escuchando ese botón, le manda al otro, che reinicia el router a la configuración de fábrica. Y, bueno, lo que más queríamos hacer, después de entender todas estas funcionalidades, es tratar de variarlo. Pero si no tenía pines para Word, menos va a tener para JTAG. Y en estos documentos liqueados sobre las funcionalidades del procesador, vimos que había algunos pines que podían ser asignados a JTAG, pero también podrían estar asignados a input y output de propósito general. Y este router los tenía asignados así, y estaban siendo usados para controlar las luces, y para escuchar cuando el usuario presiona los botones. Igual, nosotros tratamos de habilitar JTAG. Esto se hace escribiendo a un registro que está mapeado a memoria, pero el router crasheaba porque estaba accediendo a esos registros. Tratamos de deshabilitar los watchdogs de esas cosas, pero no hubo caso. Cada vez que queríamos levantar JTAG, el router moría. Pero, bueno, ahí prestamos un poco más de atención a lo que pasaba cada vez que el router crasheaba, que era esto. Aparecía un dump del estado de todos los registros, un stack trace, y también había un poco del principio del contenido del stack, que no se ve ahí, pero, bueno, aparecía también más abajo. Y, en realidad, si lo pensamos, esto se parece un poquito a lo que uno hace con un debugger. Cuando uno está debugger algo, elija un lugar del código, pone un breakpoint. Cuando el código lleva ahí, se detiene. Uno ve todo este estado interno del procesador y de la memoria. Y ahí, bueno, puede editar cosas, puede seguir. En nuestro caso, teníamos eso. O sea, podíamos ver el estado interno, pero, bueno, ahí el router se reiniciaba. Sin embargo, si uno se da mania para poner ese breakpoint, por ejemplo, arruinando alguna dirección del código, cuando la ejecución llegue a esa parte, el router va a crashear, se va a reiniciar, y uno va a poder ver el estado. No va a poder editar, no va a poder hacer un montón de cosas, pero, bueno, era lo único que teníamos y nos alcanzó para hacer un montón de cosas. Y como uno hace toda esta edición del código en RAM, cuando el router reinicia, vuelve a andar como siempre. Bueno, y una vez que habíamos entendido estas funcionalidades particulares de este router y ya teníamos identificadas más porciones del código mediante el proceso de ingeniería inversa, quisimos tratar de encontrar una vulnerabilidad. Para eso, escribimos un script de Ghidra interactuando con la API que tiene para consultar la representación intermedia del desensamblado, y usamos eso para buscar llamadas a las clásicas funciones vulnerables de la libc, como string copy o men copy. Pero que el argumento de destino esté en el stack, porque tratamos de buscar stack buffer workflows, y que el argumento de fuente no sea un string hard codeado. Eso nos dio una lista de unos cuantos lugares del código para mirar, pero revisando esa lista, encontramos este pedacito que está ahí abajo, que era muy interesante, porque agarraba una línea de caracteres y usaba string hard para buscar un espacio. Si lo encontraba, buscaba un segundo espacio. Y si lo encontraba, lo que hacía era copiar a partir de ahí todo el contenido directo al stack sin chequear nada. Esto es un clásico stack buffer workflow. Pero bueno, antes de poder entender un poco mejor qué es lo que hace este código en el contexto del router, tenemos que hablar un poco de OIP, ZIP y SDP, que son dos protocolos. Cada vez que uno hace una llamada de OIP, primero se establece una sesión usando un protocolo que se llama Session Initiation Protocol, o ZIP. Y a la par, el protocolo SDP se usa para negociar cómo va a ser ese intercambio de multimedia en la llamada. Y estos dos protocolos son de la capa de aplicación y son textos. Se ven así, se parecen bastante al protocolo HTTP, pero lo que más nos llama la atención, o nos llamó la atención a nosotros, es que a pesar de ser de capa 7, tienen direcciones de IP y puertos. Y esto es súper interesante, porque cuando uno tiene un teléfono que está en una red, o sea, interna, atrás de un router que hace NAT, y ese teléfono va a usar este protocolo, solo conoce su IP local. Y en ese paquete va a poner su IP local. Cuando ese paquete pasa por el router, el router tiene que reescribirlo, y cambiar ese IP y puerto por el IP1 del router y un puerto externo. Después, cuando la persona externa contesta, el router tiene que hacer el proceso inverso. Entonces, bueno, acá tenemos en la parte, en el header de ZIP, hay dos veces, hay dos IPs y puertos. Y también en la parte CDP, que es la que más nos va a interesar, ahí está, por ejemplo, en este caso, se va a intercambiar audio usando el RTP, por ejemplo. Ahí es donde dice M-Audio. Y el router va a cambiar, por ejemplo, este es un paquete saliente, va a cambiar todas las direcciones locales por las direcciones externas y un puerto externo. Bueno, entonces ahora volvemos a la función, pero con un poco más de contexto. Lo que hace el código es tratar de machear esta línea, M igual audio, que es la que describe la multimedia que se va a intercambiar, y trata de extraer el puerto que se va a usar, porque ese puerto es el que tiene que reemplazar. Pero después, lo que sigue, RTP barra BP0, es qué protocolo se va a usar para intercambiar ese audio y qué formato. Y eso no lo tiene que cambiar. Entonces, el código que sigue, trata de encontrar esos dos espacios para después copiar eso una vez que modificó el puerto. Pero ahí es donde no chequea nada y, bueno, uno puede hacer un buffer overflow. Entonces, tenemos una función, que reescribe los datos SDP en estos paquetes de tipo SIP que tiene un buffer overflow. Y, en teoría, deberíamos poder hacer crashear el router mandando un paquetito de estos, pero que tenga un montón de AS después del puerto. Y como el router reescribe tanto los paquetes que salen como los que entran, esto podría funcionar también con un paquete que viene desde afuera, lo cual es súper interesante. Entonces, bueno, armamos un paquete UDP con el contenido que se ve ahí, con un montón de AS después del puerto. Y lo mandamos a un puerto random en el router, porque cuando revisamos el código no veíamos ningún chequeo de eso. Solo veíamos que se chequeaba el puerto de origen, que tiene que ser el 50-60. Y lo mandamos a la IP externa del router, a la IP-1. Cuando miramos los logs de Word, vimos que el router cayó con un montón de AS en el stack. Y esto es súper interesante porque podemos triggeriar esta vulnerabilidad sin que haya ningún puerto abierto en el router y funciona desde la IP-1. Pero más aún, esto es interesante porque no hay ninguna parte en la documentación de estos routers que digan que tienen esta funcionalidad. ZIP-ALG es esta funcionalidad de los routers que reescribe los paquetes. No aparece en la documentación. Si uno entra a la interfaz de configuración web del router, no puede deshabilitar esta funcionalidad. Y si uno se conecta a esa consola por Word o también está disponible por Telnet, si lo activa, puede deshabilitar la funcionalidad, pero no persistir esa configuración. Es decir, que cuando el router se reinicia, vuelve a ser vulnerable. Entonces, tiene una superficie de ataque oculta que no está documentada y que tiene un impacto muy alto. Bueno, una vez que encontramos esto, entonces quisimos tratar de explotar esta funcionalidad. ¿Qué tan complejo sería un exploit en un target como este? La respuesta es no mucho. Estos routers no tienen ASLR, no aleatorizan las direcciones de memoria, no tienen protecciones de escritura y ejecución en el stack. O sea, que uno puede hacer el clásico approach de CTF de escribir shellcode en el stack y saltar a ejecutar. Lo único que tiene que tener cuidado es que el shellcode no puede tener bytes nulos porque string copy es la función que escribe. Y estos procesadores tienen dos cachés separados para data e instrucciones. Así que si uno quiere hacer un shellcode que se automodifique, bueno, es un poco más complicado. Pero se pueden mantener las cosas simples y se puede hacer un exploit bastante fácilmente si uno lidia con un montón de constraints que hay que cumplir para que la función salga bien. Porque si uno hace cualquier cosa, el router crashea. Y bueno, es muy importante que no crashea porque vamos a perder todo lo que hicimos, porque estamos tocando memoria y además porque el usuario se podría dar cuenta. Entonces, para explotar esta vulnerabilidad, lo que hicimos es agarrar un paquete muy parecido al anterior, dejar algunas AS de padding y escribir ahí el shellcode para llamar a una función que enciende el servicio de Telnet y después usar esta funcionalidad de mensajes para pedirle al router que apague el firewall. Después de eso, tratamos de entonces reconstruir todo para que el router retorne sin crashear, esta función retorne sin crashear, así el router no se reinicia. Bueno, hay algunas variables locales que hay que setear también para que la función termine bien y apuntamos el return address a nuestro buffer y entonces cuando esa función termine, el router va a ejecutar nuestro shellcode. Una vez que ese shellcode corre, vamos a tener Telnet habilitado y bueno, otra cosa que tenía este router era un backdoor en Telnet, así que uno se puede conectar a través de ahí, pero para este momento ya tenemos ejecución de código en el router, así que si uno no tuviese ese backdoor, igual puede cambiar todos los settings, hacer lo que quiera. Bueno, hablemos un poco de la post-explotación. Entonces, nosotros habilitamos Telnet y ahí conseguimos una shell en el dispositivo. Esta shell, nuevamente, no es la shell de Linux que todos conocemos y este dispositivo no tiene un file system, entonces no podemos subir un binario. Pero tenemos esta función que nos permite escribir la memoria y entonces podemos escribir nuestro código. El approach que elegimos es el Telnet tiene estos comandos y estos comandos tienen sus handlers y están en un array como el que se ve a la izquierda de la pantalla donde está el nombre del comando y un puntero a la función que es la responsable de handlearlo. Y entonces lo que hicimos fue escribir como prueba de concepto un escáner de puertos y inyectarlo en un lugar de la memoria usando este comando de escritura. Luego, pisar uno de los comandos y apuntarlo a nuestro código recién subido. Es importante tener en cuenta que todo el código que usamos, que subamos, tiene que ser autocontenido o tenemos que conocer las direcciones de las funciones que queramos usar para poder saltar en la ejecución. Pero bueno, nosotros tenemos acceso a toda la API de este sistema operativo Ecos y tenemos las funciones de la Lipsy. Entonces, eso nos sirve un montón para implementar nuestro escáner. Queríamos hacer un escáner sin, pero bueno, había que usar los sockets y eso no estaba implementado en este kernel. Al final hicimos un escáner TCP Connect que es un poco más lento, pero usamos esto de levantar multiple threads para acelerarlo un poco. Igual es un poco lento, pero bueno, es una prueba de concepto. Y lo único que hay que tener en cuenta es que cuando uno buildea este código que va a escribir directo en la memoria del router, al compilarlo, ese código tiene que ser consciente de en qué dirección va a aterrizar para que todos los saltos funcionen y tiene que definir las direcciones de todas las funciones que va a usar dentro del espacio de memoria del binario. Bueno, eso lo automatizamos con un script que pueden ver en ese repositorio. Y escribimos el binario usando este comando de escritura de memoria. Como otro ejemplo interesante de post-explotación, hay un grupo que gana persistencia en el firmware, escribiendo el firmware. Está muy bueno también para mirar. Y bueno, ahora un pequeño demo de eso. Acá yo estoy conectado del router a la vez por WAN y por LAN. Ahora estoy entrando por LAN al panel de administración. Ahí puedo ver entonces la IP WAN del router. Y si voy a la parte de administración, puedo ver que TELNET está deshabilitado. Igual probamos para ver que no funciona. Y escaneamos el router para ver que el puerto de TELNET no está abierto. Y bueno, ahora podemos mandar nuestro exploit que va a empezar compilando este código que después va a inyectar. Y va a mandar este paquete para habilitar TELNET. Y una vez que hace eso, entonces podemos ver que ahora el puerto está abierto. Y ahí ya estamos logueados. Y si tocamos enter, lo que va a pasar es que todo nuestro second stage se va a escribir a memoria. Y eso tarda un poquito. Pero cuando eso termine, vamos a tener un nuevo comando en el router que va a ser nuestro escáner de puertos. Ahí sí listamos todos los comandos. Tenemos un comando nuevo. Y lo podemos usar para escanear al mismo router. Y ver, por ejemplo, que ahora además de la interfaz de configuración web, tiene el puerto de TELNET abierto. Y bueno, ahora como prueba de concepto, escaneamos otro dispositivo que estaba en ese momento en la red local. Vemos que tiene algunos servicios. Y vamos a tratar de replicar ese mismo resultado, pero escaneándolo desde el router. Lo cortamos un poquito para que no se aburran. Pero bueno, los resultados obtenidos son los mismos. Bueno, entonces, para este momento teníamos un exploit funcional en este modelo de router. Pero había varias cosas que nos llamaron la atención y que nos hicieron pensar si podíamos usar esto mismo para explotar otros dispositivos. Lo primero que vimos es que en estos comandos que aparecían por TELNET o por WART, había un subset que se llamaba los comandos de Tenda. Y Tenda es otra marca distinta de Next, que era el fabricante de este router. O sea que ahí, en todo ese código que había, además de haber código de Realtek, código de fuentes abiertas como Ecos, también había código de otro fabricante potencialmente. Eso nos llamó la atención. Y entonces nos empezamos a fijar cómo era el hardware de los dispositivos Tenda y vimos que también estaban basadas en esta familia de SOX de Realtek que se llama RTL819X. El de la izquierda es el que nosotros estábamos mirando y el de la derecha es uno que se llama Tenda AC5 que tiene el 8197. Y nos bajamos el firmware de ese dispositivo y vimos que también corría Ecos. Además, miramos cómo era la interfaz web de estos routers. Para ese momento ya habíamos encontrado otra marca, Intelbras, que se vende bastante en Brasil. Que, como pueden ver, escucho varios que se ríen, son iguales salvo la marca. Y además, muchos de estos dispositivos son muy parecidos físicamente. Entonces, todo esto nos hizo pensar que eran dispositivos OEM, por ahí hechos por uno o dos fabricantes y después brandeados. Miramos si la vulnerabilidad estaba presente en esos firmwares y en muchos estaba. Y entonces, antes de saltar a explotar todos los routers, lo que hicimos fue, bueno, contactar a alguien. Lo que nos pasó fue, bueno, tenemos todos estos routers que tienen el código vulnerable, son de diferentes marcas y la funcionalidad que es vulnerable es una funcionalidad que es bastante bajo nivel, o sea, está en el stack de networking. Entonces, nos parecía poco probable que una de estas marcas haya escrito ese código y decidimos contactar directamente al fabricante de chips a Realtec. Y Realtec nos contestó súper rápido y nos dijo que esa vulnerabilidad estaba en su SDK. Y lo que eso significaba y significaba en ese momento es que cualquier vendor que armaba sus routers con estos chips y usaba este SDK de Realtec, si no hacía code review, si no se daba cuenta de que esta vulnerabilidad estaba presente, entonces automáticamente su router era vulnerable. Y eso fue lo que nos motivó a automatizar el análisis de firmware para poder agarrar cualquier router sospechoso, tomar su firmware y automáticamente saber si era vulnerable o no. Para eso tenemos que volver a mirar un poquito cómo es la función vulnerable. Si recuerdan, tiene dos llamadas a string chart que buscan espacios y después copia el buffer con string copy. Pero claro, todos esos nombres los habíamos puesto nosotros manualmente durante el proceso de ingeniería inversa y ahora si agarramos un firmware aleatorio no los vamos a tener. Entonces lo que hicimos fue nuevamente usar esta API de Hydra de la representación intermedia del decompilado para tratar de hacer una especie de firma que machee esta estructura. Lo que hacemos es buscar primero una función que tenga como primer como destino el buffer en el stack y como fuente el resultado de haber llamado a otra función y a su vez eso va a ser el resultado de haber llamado a la misma función. A su vez también chequeamos que el segundo argumento de esta función que llama dos veces sea el espacio ese que nosotros vimos. Y bueno, nosotros podemos construir código que trate de buscar esto en un binario y si macheea entonces podemos tener cierta confianza en que el router tiene esta función vulnerable. Esto tarda bastante entonces para acelerarlo lo que hicimos fue correrlo solo con funciones que tengan strings relacionados con este protocolo. Pero para hacer esto tenemos un problema que tenemos que solucionar primero. Si se acuerdan nosotros empezamos mirando BingWalk y no sabíamos en qué posición se cargaba el kernel y lo resolvimos conectándonos por Word pero si queremos hacer esto de forma automatizada no podemos hacerlo así. Entonces, bueno, volvimos a mirar que era lo que decía el bootloader y nos dimos cuenta que tenía estos mensajes. Reverseamos el bootloader y encontramos el código que era responsable de imprimir esos mensajes y entre los mensajes había una función que nosotros llamamos de compress kernel porque justamente lo que hacía era descomprimir este kernel en la dirección indicada por el primer argumento. Nuevamente acá cuando hacemos perdón, esta función está rodeada por tres llamados a printf con esos strings que nosotros vemos. Y nosotros sabemos los offsets de estos strings en la imagen pero nuevamente no vamos a conocer los nombres de las funciones cuando hagamos esto de forma automatizada. Entonces, otra vez tenemos que tratar de machear un patrón donde hay varios llamados a algunas direcciones que están separadas por unos offsets que nosotros conocemos y entre los dos primeros va a haber una función cuyo primer argumento es esta dirección que a nosotros nos interesa que es donde se va a cargar el kernel. Entonces, si nosotros encontramos un match de este patrón entonces podemos extraer de ahí la dirección donde se carga el kernel y luego pasar todo eso a hydra y hacer el decompilado de forma automática. pero otra vez tenemos que saber dónde se carga este bootloader si lo queremos resolver con hydra o algo más avanzado pero el código del bootloader es muy sencillo y entonces se puede compilar perdón desensamblar de forma lineal y podemos usar capstone que si bien no es tan potente como lo que podemos hacer con hydra nos sirve para este código que es sencillo. Hay otras formas en este sistema operativo de conseguir el loading address del kernel ahí si les interesa pueden ver otras formas pero bueno una vez que logramos sortear ese problema entonces armamos un script que primero empezaba con capstone desensamblando el bootloader luego de ahí sacaba la dirección del kernel pasaba eso a hydra y trataba de encontrar la función vulnerable y ese código está subido a github y lo pueden buscar. Ahí está un ejemplo con cómo funciona con el firmware de este router que es el primero que nosotros empezamos a investigar. y una vez que tuvimos esto entonces volvimos al marketplace y buscamos todas las marcas que tenían routers que se parecían físicamente y ahí de esas marcas nos bajamos todos los firmwares y corrimos esta tool. En ese momento encontramos 13 modelos vulnerables y en abril de 2022 en este marketplace en toda Latinoamérica había más de 100.000 ventas de esos dispositivos. Tres meses después en julio esas ventas habían aumentado a 130.000 es decir que estos dispositivos se seguían vendiendo activamente y esto es solo en Latinoamérica así que creemos que la cantidad de dispositivos vulnerables es mucho más alta pero además esto eran solo ventas y en ese momento gracias a Daners y a FDK se les ocurrió una forma de darse cuenta cómo identificar el panel de estos routers si es que la persona había decidido exponer este panel o sea exponer el servicio de configuración a internet. Esto es solo un subconjunto porque por defecto no viene activado pero igual vemos que hay una gran cantidad de routers y lo que nos sirvió mucho de esto sobre todo es que no están solo en Latinoamérica y cuando empezamos a mirar esos paneles vimos que había un montón más de marcas todas muy parecidas y cuando buscamos cómo eran los routers también se parecían mucho entre sí. Entonces con esto pudimos identificar 31 dispositivos vulnerables de al menos 19 marcas algunas de esas son las que tienen de ahí y si ustedes tienen dudas de si el router que tienen en su casa es vulnerable bueno lo que pueden hacer es entrar a la página del vendor descargarse el firmware y correrlo por la tool o también muy útil estos routers tienen un endpoint barra cgbin barra download flash se pueden bajar un dump de la flash entera y si le pasan eso a la tool también les va a decir si su router es vulnerable o no. Bueno entonces para cerrar arrancamos investigando el router más vendido acá en Argentina y encontramos una vulnerabilidad en una función que no estaba documentada esto era súper interesante porque permite a un atacante tener ejecución de código remoto a través de la interfaz one del router y no requiere interacción del usuario y sobre todo no puede ser deshabilitado desde la interfaz web que es la recomendación que uno le podría dar a un usuario deshabilita esta funcionalidad solo puede ser deshabilitada accediendo a esta línea de comandos pero bueno eso podría acceder a un usuario final y aunque uno dé esa recomendación cuando el router se resetea eso se pierde y por qué esto es importante bueno porque esto era una superficie de ataque oculta que solo podía ser descubierta haciendo ingeniería inversa era difícil de detectar y el hecho de que esté en el SDK de RealTech terminó siendo que afecte muchos dispositivos de distintas marcas esto a su vez evidencia que los vendors no hacen code review del código que les provee el fabricante de los chips porque la mayoría de estos dispositivos que usan este SDK son vulnerables hay algunos que no tienen la función tal vez se dieron cuenta o no decidieron no incluirla de casualidad pero la mayoría de los dispositivos que usan este SDK son vulnerables y bueno ustedes se preguntarán estos son routers relativamente baratos pero los routers más caros tienen que estar un poco más jardineados ser más resistentes bueno al menos de estas marcas los routers más caros están basados también en estos chips y en este SDK y te ponen más funcionalidades por ejemplo te podés conectar con tu celular a la cloud y setapear tu router y hacer cosas así pero igual tienen la vulnerabilidad y también se podrían preguntar bueno los routers empresariales están más jardineados ¿no? bueno para eso les recomiendo que vean la última charla del equipo Flashback donde encuentran un buffer overflow en la funcionalidad de VPN de un router Cisco empresarial y bueno esto prueba que todavía se pueden encontrar buffer overflows en el 2022 en los dispositivos conectados a internet y nos lleva a la pregunta de bueno ¿por qué nadie lo vio antes? esto es una vulnerabilidad relativamente sencilla bueno desde el punto de vista del fabricante de chip no tienen un mindset de seguridad cuando nosotros reportamos esta vulnerabilidad Realtech pensó que solo se podía reiniciar el router con esto que un atacante le iba a ser muy difícil a un atacante obtener ejecución de código aprovechándose de esto por otro lado evidencia lo que dije hace un ratito que los vendors no hacen code review del código que les llega desde el punto de vista del researcher porque esto no fue encontrado antes creemos que es que bueno hacer ingeniería reversa de este binario enorme en el que es difícil aplicar firmas lo hace un poco tedioso el proceso y desde el punto de vista de los usuarios bueno ni siquiera saben que los dispositivos tienen esta funcionalidad después de que reportamos esto la vulnerabilidad fue asignada al CVS que tienen ahí y Realtech lo parcheó bastante rápido en el 25 de marzo de este año pero al día de la fecha la mayoría de los vendors no rebuildearon sus firmwares con el SDK parcheado entonces la mayoría de estos dispositivos siguen siendo vulnerables incluso cuando los vendors saquen ese firmware parcheado en muchos de estos dispositivos la actualización no es automática y los usuarios tendrían que manualmente actualizarlos así que esta vulnerabilidad va a estar dando vuelta un buen tiempo para cerrar entonces estos dispositivos conectados a internet pueden tener vulnerabilidades en funciones que no están documentadas y eso los hace difíciles de auditar y además el código que es introducido tempranamente en la cadena de suministro puede llegar al usuario final sin nunca ser revisado además si estos dispositivos son producidos por uno o dos fabricantes son dispositivos OEM va a ser que varias marcas compartan código y compartan vulnerabilidades para un atacante esto es un escenario ideal porque puede encontrar un bug de alto impacto sin demasiado conocimiento previo recuerden que nosotros cuando empezamos este research nunca habíamos hecho un proyecto de hardware hacking bueno si les interesó el tema ahí hay un montón de referencias sobre estos temas que fui tocando y espero que les haya gustado la presentación y les agradezco por haber venido bueno si alguien tiene una pregunta puede pasar al medio o si no me acerco con el micrófono como prefieran levanten la mano hola ¿cuánto tiempo te llamó te les tomó desde día uno desde que decidieron investigar vulnerabilidades en los routers hasta que dijeron bueno vamos a llamar a Realtech nos llevó bastante tiempo lo que más nos llevó fue este proceso de hacer ingeniería inversa manual no poder acelerarlo con ninguna estrategia así creo que debemos haber estado un mes nombrando funciones y tratando de entender cómo funcionaba el router después de eso no sé una semana para hacer el script y encontrar la vulnerabilidad por ahí una semana más para unos días para trigger el crash pero un poco más para lograr una explotación y después un poco más para para tener una prueba de concepto más interesante así que bueno un par de meses sí, sí, sí más o menos me gusta felicidades gracias desde una pregunta en representación de Evacuanti Argentina te quiero hacer me imagino que una compañía tan grande como Realtech habrá ofrecido un buen bounty por este finding ¿no? te hago a propósito la pregunta ya me imaginaba por dónde venía la pregunta bueno lo que pasó fue esto cuando empezamos el proceso ellos pensaban que la vulnerabilidad no era tan crítica y que un atacante no la iba a poder usar para tener ejecución cuando el proceso se avanzó en un momento se hizo evidente que ellos pensaban eso y yo les dije no, pará esto sí es crítico y les tuve que mandar pruebas les tuvimos perdón esta investigación fue de todo el grupo y bueno ahí los tipos dicen ok la vulnerabilidad es crítica hay un programa de Back Bounty a las semanas nos llegó una notificación de que podíamos reclamar nuestro pago y entré al link y decía que eran 1000 NTD y NTD bueno lo fui a buscar porque no sabía que era es New Tag Buenis Dollar y cuando convertí eso a dólares de Estados Unidos eran más o menos 35 dólares así que se imaginan que cobrar eso no tiene ningún sentido no alcanza ni para cubrir los gastos del research y bueno les dijimos amablemente que no lo íbamos a cobrar felicidades Octavio pensando en rentabilizar esos 35 dólares y como has mencionado lo de SIP que estaba expuesto en la interfaz One quería preguntarte si habíais encontrado algún tipo de credencial SIP que estuviese en la memoria y que protegiera a la hora de hacer llamadas desde el router que a lo mejor se podrían hacer llamadas que ayudarán a rentabilizar esos 35 dólares obviamente serían del abonado pero bueno empezando en locutorios y en casos de negocio mira para ser totalmente honesto cuando yo empecé a entender que era esto de SIP y eso nunca había visto nada de telefonía sobre IP así que nos centramos mucho más en la explotación y no sabría si se puede hacer eso pero si querés rentabilizarlo después ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Yo quería saber si en todos estos rutas que encontraste la vulnerabilidad el campo sobre el que pones todas las AS o pones el código para el buffer overflow ¿siempre es con el mismo protocolo para todos? No la función yo ahí en el ejemplo dije que macheaba audio pero en realidad o sea es este campo que se llama media description field de RDP pero lo que sigue puede ser audio video cualquier tipo de media si tenés que respetar este formato del tipo de media el puerto y todo lo que sigue va a ir directo al stack ¿Y con cualquier cosa de RDP agarra eso los que tienen la vulnerabilidad? no tiene que decir RDP nada solo tiene que ser alguno de los tipos de medio de multimedia y un puerto y después copia Si nadie más tiene una pregunta Ah ok no lo vi Bueno felicitaciones la pregunta es si en el análisis que hicieron detectaron equipos que ya hubieran sido comprometidos o sea uno se sabe que todo este tipo de temas de ataques de negación de servicios etcétera pasa por este tipo de dispositivos si llegaron a detectar que ya estaban algunos equipos comprometidos Si no nos centramos en la detección de la explotación digamos in the wild de la vulnerabilidad y trackear eso estaría muy interesante hacerlo la realidad es que para explotar cada dispositivo uno tiene que hacer un shellcode apropiado para la imagen esa de firmware que va a tener las cosas en otras direcciones entonces si uno usa esta vulnerabilidad y eso no machea el router crashea con lo cual la única forma de detectar si está o no está básicamente es crashear un router y eso es un poco invasivo no es algo que uno puede hacer a gran escala digamos Gracias Muy buena charla muy buena research pregunta ¿verificaron el parche que Realtek hizo y algún plan de seguir haciendo full research sobre este protocolo ZIP en este router o algún otro protocolo en este mismo router o firmware? Todavía no lo verificamos porque si bien Realtek ya lo parcheó ese es código que le da a los vendors y a nosotros no les interesó que lo revisáramos por nuestra cuenta o sea que recién lo podríamos revisar consiguiendo algún firmware donde la marca haya aplicado el parche y todavía no lo hicimos y la otra pregunta era seguir Sí que si tenés planificado seguir haciendo research sobre este mismo protocolo en estos firmware o a dónde continúa este research con estos routers no yo creo que el protocolo fue algo particular de esto pero está bueno seguir mirando estos routers porque hay un montón de routers así baratos OM que tienen este tipo de calidad de código por ahí tal vez por los constraints que el hardware les da o un montón de cosas que uno se puede evaluar pero no creo que sea algo particular del protocolo sino de cómo es la cadena de suministro de este tipo de dispositivos y por eso está bueno seguir mirándolos ¿Alguna pregunta más? Bueno como no hay más preguntas despedimos con un fuerte aplauso a Octavio Aplausos Aplausos